¿Cómo vivieron el terremoto de hace dos años? Se la casa hasta así, se está haciendo tazos. Pero yo fui parada. No caminé, no fue. Todos ya salieron, allá estuvieron abandonados. Después que ya pasó, ya se ve para arriba su mamá y ya cayó. Mamá ya cayó una patra allá en el higuiente, ya cayó hasta otra casa, cayó otra casa. Así pasó. Ya después que ya pasó, aquí ya nos volvimos de afuera. Yo aquí en el hamaca, se alzó el agua de la laguna. Cuando estaba, donde estaba seco allá. Al rato vino el vino del viento, pues. Huele ese de la laguna, pues, de la sal que está seco hasta acá. Otro dice, ya viene, dice el mar. Sí, bonito va a venir el mar. Dice, vamos a bañar. Si viene el mar, pues ya es cosa que nos vamos todos. Y este, el final de un señor que se llama Rómulo y este Demetrio, fue en la pesca. Había unos camarones de trinco allá también. Fue hacer el irrópolo, que allá había lagarto, viste, en la laguna. Hasta los lagartos están gritando, bueno. Está temblando el agua. Sí, fue también dura esa vez. ¿Qué pasó? El temblor. Torromoto dijera este. No puede, este, terremoto. Ella dice, torromote. No puedo decir mejor, digo temblor. Gracias.